Estoy en el medio de una entrevista ahora mismo. Pero tienes que hacerlo allí. Estamos siendo llamados. Estamos siendo llamados vivo. ¿Ves eso? Es loco, es loco aquí. ¿Cuáles son las que son, Corillo? Edman reportándose directamente desde la alfombra roja de Premio Tu Música Urbano. Corillo, que es la que hay. Paulatina por aquí. Ready en la alfombra roja de Premio Tu Música Urbana. Un piropito para esas followers lunatics que te siguen por aquí por Noise Colectivo. Un piropito, un piropito. La paga es que me tienen que tirar al DM y yo se los digo directamente. ¿Estás viendo esto? La alfombra roja se hizo hombre. El único. Braithiago. Pasamos por encima la alfombra roja. Yo he escuchado de ti, pero no te había visto. Quiero saber dónde estás para ver si te has visto. Es que hace un año estaba en mi habitación con un móvil de 100 euros. Estamos ahora con el siempre doblado, nunca indoblado. El Marvel Boy. Michael de la Calle. Primero que nada, ¿te has comido mofongo? ¿Sí o no? Todavía no, pero me invitaron a que vaya, pero como vine para aquí no pude ir a probarlo. Tengo que ir. Super. Me encuentro con nada más y nada menos la mujer que se ha robado los corazones de todo el mundo. ¡Emilia! ¿Y eso es ron? ¿Eso es un palito de ron? G, yo me fui para la Perla ahora y le dije a una chica de un bartender, yo le dije, mi amor, voy por unos premios. Necesito que me hagan algo que me ponga a hablar con todo el mundo. Yo no sé ya que le he hecho allí, pero está durísimo y me compré obviamente el cup de Puerto Rico. Siempre. Yo quiero ese cup. ¿Hay alguna fecha para orgánico? ¿Hay alguna movida o todavía? Me voy a ir tropical, me voy a dar un lado. Estamos cerca del verano, me voy a ir por ahí. Ok, estamos activos. Lo escucharon en directa, Noise Colectivo. El segundo take porque el Oso Polar nos interrumpió brevemente. ¡Sup! Quiero detenerme un momentito porque yo necesito que ustedes vean estos drippiness. El drippy, el drippy. Espérate, ¿un anuncio oficial de que el remix viene? Yo creo que es por el chorro que estoy aquí tomando. ¡Ya lo escucharon! Un piropito que le pueden tirar a todas esas CNC owners aquí de Puerto Rico. Dicen que lo negro es triste, pero yo digo que no es verdad. Porque los mejores besos se dan a la oscuridad. ¿Qué pasó? Dos nominaciones, yo que vengo del monte, cagar en letrina. Eso es que es cagar en letrina, hermano. Mucha gente no sabe yo qué es lo que es eso. Y ahora vamos a disfrutarnos un poquito de los premios Tu Música Urbano. El verdadero Flow, el verdadero Flex, el verdadero T-Rex. 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 T-Rex.